A pesar de que los casos por COVID-19 en California siguen en aumento, el día de hoy las playas del condado de Los Ángeles volvieron a abrir, aunque con ciertas restricciones. Víctor Cordero tiene los detalles. Sin duda, el sueño de muchos conforme se acerca el verano es el de disfrutar las playas del estado dorado. Así lo han demostrado en Huntington Beach y Newport Beach, al sur de California, rompiendo con las órdenes de distanciamiento social y de permanecer en casa. Hoy, Los Ángeles, tratando de reactivar la economía y con el afán de ofrecer tranquilidad psicológica a sus residentes, permitió el acceso al terreno litoral. Se vale surfear las olas, caminar en los senderos y aventarse un chapuzón. De veras no están abiertas porque hay reglas, ¿sí? Es como usted y yo, tenemos que mantener seis pies de distancia, pues varias cosas, ¿sí? Son las libertades civiles que, pues, la verdad, nos las están quitando. El mar, el sol, la arena y las altas temperaturas pareciera que obligan a muchos a olvidar que estamos en medio de una pandemia que amenaza todavía con seguir arrancando vidas. También hay quienes piensan que el COVID-19 sí es peligroso, pero que no solo amenaza la salud. Dicen que con tantas restricciones hemos ya dejado parapléjica la economía de todo el país. Aquí trabajaba yo cuatro o cinco días en el champion de la fruta, de mi patrón, Javier. Entonces, él no nos ha dicho nada exactamente cuándo se va a abrir esto. Pero entre más nos cuidemos, es mejor. Autoridades de salud en California siguen ofreciendo ayuda económica a quienes la necesitan porque dicen tener claro que esto no ha pasado, que seguimos bajo la amenaza de un segundo brote, por lo que aseguran que si la gente atiborra las playas, las vuelven a cerrar. Y por si fuera poco, entretienen la idea de dejar la orden de permanecer en casa por lo menos hasta el mes de julio. El día de ahora decidieron abrir las playas y vi que mucha gente se dejó venir sin máscara. Y eso yo pienso que no está bien. Las playas de Los Ángeles podría decirse que están semiabiertas y es que está prohibido juntarse en grupos numerosos, permanecer mucho tiempo frente a la playa o asolearse en la arena. Las playas de Los Ángeles y sus restricciones han dejado a muchos inconformes, pero Mirtala digamos que podría ser como un premio de consolación. Y es que por lo menos la brisa del mar ofrece tranquilidad y relajación, aunque sea por un ratito, a las personas que podrían estar atravesando una psicosis o una depresión mental. En Venice Beach, California, Víctor Cordero, Especial Estrella TV.